La magia en Bayala está desapareciendo. Hay tantas cosas que hacer. Los poderes de Ofiga están creciendo. Pronto Bayala será mía. Pero el descubrimiento de un huevo de dragón... Si lo primero que ve la cría no es a sus padres, su magia se romperá. Puede devolver la vida a todo el reino. ¡Suga ha visto un dragón! ¡El aliento del dragón ha colado las plantas! ¿Tienes un plan? Vosotros llevaréis a Nugur acima, dragón. Tenemos cuatro días para conseguirlo. Y deberíamos haber empezado ayer. Mantened a Nugur fuera de la vista de Ofiga y su cuervo. ¿Por qué no les damos una sorpresa y vemos qué ocurre? Tu magia se hace más fuerte cuando Nugur está cerca. Conseguiré ese dragón. En esta aventura mágica... No puedes derrotarme. ¡Agáchate! Tendrán que enfrentarse al mal... ¡El viento nos empuja a la orilla! ¡Es el hechizo tornado de Ofiga! ...y unir todos sus poderes... De un modo u otro, te llevaremos con tus padres. ...para salvar su tierra. Tú irradias magia vital. ¡Puedo hacerlo! ¡Vaya la larga vida a la reina Iyela! Próximamente.